Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Vives en una casa con patio trasero y alguna vez has encontrado algo allí? Por lo general no encontrarás nada interesante, pero las siguientes personas en este video habían conseguido descubrimientos que habían estado enterrado bajo sus pies durante siglos. Hoy vamos a mostrarte 15 cosas extrañas encontradas en el patio trasero. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 15 Este hombre austriaco nunca pensó que algún día encontraría verdaderos tesoros en su patio trasero. El hombre comenzó a cavar un día para poner plantas en el suelo y de repente se topó con cientos de joyas antiguas. No podía creer lo que veía. Encontró varios anillos, pulseras, placas de plata y más cosas que habían estado enterradas allí durante cientos de años. Cuando informó sobre el hallazgo, resultó que los tesoros tenían incluso más de 650 años. Número 14 ¿Te imaginas una villa escondida debajo de tu casa? Luke Irving y su esposa acababan de comprar una casa en Inglaterra y decidieron transformar su granero en una sala de ping-pong. Mientras los trabajadores trabajaban en su jardín, en un momento dado tropezaron con algo extraño. Acababan de comenzar a perforar cuando descubrieron una baldosa de mosaico azul y blanco. Finalmente resultó que la casa fue construida sobre la villa romana más grande jamás encontrada en Inglaterra. ¿Qué tan increíble es esto? Número 13 Esta vez se encontraron cosas inusuales de la edad de hielo durante la instalación de una piscina en el patio trasero. Cuando el trabajo de construcción estaba a mitad de camino, los excavadores encontraron una sorpresa de 14.000 años de antigüedad. De hecho, había algunos huesos bajo tierra y cuando los expertos realizaron pruebas encontraron que los huesos no eran de humanos, sino que pueden haber venido de un caballo o algún otro mamífero antiguo. Número 12 ¿Cómo te sentirías si encontraras bombas de la Segunda Guerra Mundial en tu patio trasero? Probablemente te asustarías por un tiempo, especialmente cuando descubres que no era uno, ni dos, sino 101 de ellos. El hombre estaba caminando por su tanque escéptico cuando hizo el descubrimiento. Fueron encontrados en Oniara, en las Islas Salomón, y acababan de estar escondidos allí desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios nunca explotaron y fueron retirados de manera segura por expertos. Número 11 ¿Alguna vez has querido un caimán como mascota? Probablemente no, y esta familia tampoco lo quería, pero el caimán simplemente se invitó a su piscina. Esto sucedió en algún lugar del estado estadounidense de Florida, y si vives aquí, es posible que te encuentres con este animal. El tamaño del caimán en este video sorprendió literalmente a todos, incluida la policía. Estimaron que el enorme reptil tenía unos increíbles 3.3 metros de largo. Número 10 Otro hallazgo extraño fue descubierto en un patio trasero en algún lugar de Canadá mientras cortaban el césped. La pareja descubrió un montón de huesos y al principio pensó que eran falsos. Sin embargo, siguieron cavando para averiguar qué era y para ver si podían encontrar más de uno. Cuando llegaron los expertos, revelaron que los restos en realidad pertenecían a una mujer nativa que vivió entre los años 1500 y 1600. Incluso determinaron su edad y dijeron que tenía 24 años en el momento de su muerte. Número 9 Este hallazgo es probablemente el más antiguo de este video, ya que la persona encontró un fósil de ballena de 17 millones de años en su patio trasero. Según los científicos, solo hay 20 fósiles de ballena en el mundo y uno de ellos terminó en un patio trasero en el sur de California. Gary Johnson, el hombre que lo encontró, era solo un adolescente cuando descubrió el raro hallazgo antiguo. Cuando pidió al museo que trasladaran el fósil en 1978, se negaron porque no sabían cómo hacerlo. Número 8 Una mujer llamada Lisa Mari acababa de mudarse a una nueva casa y estaba intrigada por la tapa de alcantarilla en su patio trasero que no mostraba marcas. La mujer decidió comprobarlo y descubrió que allí era un búnker de la Segunda Guerra Mundial. El búnker estaba lleno de escombros y junto con expertos lograron entrar en él. Hay dos teorías sobre el búnker. La primera es que el búnker era una especie de refugio para un grupo de trabajadores de la fábrica o que era un refugio para los soldados. Número 7 Según algunas personas, los tesoros también pueden ser maldecidos y parece que un jardinero que encontró una bolsa llena de 150 mil dólares es uno de los mayores ejemplos de eso. Gwen Zavag murió dos días después de encontrar el tesoro mientras recogía brócoli. El dinero debía dividirse entre él y su vecina en cuyo territorio se encontró el dinero. Pero ella también murió misteriosamente después de que se descubrió el hallazgo. Nadie sabe el origen del dinero y muchas personas piensan que es por eso que el dinero está maldito. Número 6 Cuando comienzas a cavar para la instalación de una piscina, normalmente no esperas encontrar un cementerio antiguo, ¿verdad? Sin embargo, cuando comenzó la excavación se encontraron varios ataúdes en el fondo del suelo. Los ataúdes eran el cementerio de San Pedro, de 1.700 años de antigüedad en el barrio francés de Nueva Orleans. El dueño de la propiedad estaba al tanto del sitio, por lo que contrató a arqueólogos para ayudar a instalar la piscina. A pesar de que hubo una oportunidad de encontrar un cementerio, todavía sorprendió a todos cuando realmente lo encontraron. Número 5 Número 5 Charles Paul, un hombre retirado de Wyvalescombe, una pequeña ciudad de Inglaterra, se sorprendió un día cuando descubrió un palacio episcopal del siglo XIII en su patio trasero. Cuando contrató trabajadores para un proyecto de construcción, nadie tenía idea de lo que había debajo del suelo. Se creía que el antiguo edificio se había perdido, pero los restos del palacio representan al menos dos fases del desarrollo de la ciudad, y hasta ahora se desconocía cómo había desaparecido la estructura. Número 3 Dos hermanas de San Tomás de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos inicialmente pensaron que habían encontrado partes de un meteorito en su patio trasero. Se pensó que años antes un antiguo meteorito había salpicado no lejos de su ubicación. Sin embargo, el meteorito nunca fue encontrado, pero mientras cavaban en su patio trasero, encontraron un objeto misterioso. Algunos expertos afirman que era solo un pedazo de vidrio y que la historia fue inventada. Número 2 Dos historiadores aficionados no dejaron de buscar una piedra perdida de 350 años de antigüedad, incluso después de 18 años de intentarlo, pero finalmente la encontraron. Los dos tuvieron que seguir documentos antiguos para rastrear y encontrar la piedra. Se cree que la piedra es súper antigua y data del año 2500 antes de Cristo. También fue un gran shock cuando se encontró la piedra y apenas la reconocieron al principio porque estaba completamente debajo de la hierba. Número 1 Un hombre de la República Checa estaba cavando en su patio trasero cuando un día de repente se topó con un objeto de metal con su pala. Continuó cavando y finalmente resultó que había encontrado campanas de iglesias muy antiguas que habían sido robadas hace una década y escondidas bajo tierra. Los investigadores descubrieron que las campanas tenían más de 350 años y habían sido recuperadas en muy buenas condiciones. Las campanas finalmente fueron devueltas a la iglesia y se puede escuchar su sonido el día de hoy. ¿Alguna vez has encontrado algo inusual en tu patio trasero? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.